En el pueblo de Juana, el apoyo mutuo entre vecinas y vecinos es fundamental. Existe una cultura de solidaridad y colaboración. Juana, además, defiende los derechos de su pueblo ante las instituciones y organizaciones del territorio, con el apoyo de la ONG Movimiento por la Paz MPDL y sus socias locales. Y se produjo la crisis de la COVID-19, que está impactando en las condiciones de vida de las personas en todo el mundo, incluyendo el pueblo de Juana. ¿Qué hacer? ¿Cómo organizarse? ¿Cómo prevenir la expansión de la COVID-19 y seguir apoyando a las personas? La comunidad se organizó de forma aún más solidaria. Juana y Lola, de la ONG Movimiento por la Paz MPDL, con el apoyo de Andrea y Tor, voluntarios Wade Volunteers, detectaron las necesidades ante la emergencia y se organizaron junto a las socias locales para proporcionar artículos de primera necesidad y seguir defendiendo los derechos de las personas. La solidaridad entre las personas, organizaciones y países es más importante que nunca. U8 Volunteers es una iniciativa de la Unión Europea, que fomenta la solidaridad y voluntariado europeo en contextos de ayuda humanitaria. ¿Te sumas?